Yo no veo ninguna utilidad de abuchar a tu equipo mientras está el partido jugándose. Es más, anímicamente te bajan. Pues hay derechos, sí. Pero vas a apoyar a tu equipo. ¿De Mochoa se te hizo que, a ver, la regola este partido? No, no se... Tal vez el autogol de, que no es culpa de él, el autogol de Edson. No es culpa, ¿no? No es culpa. Para mí es... ¿De Edson? Yo creo que Mochoa puede haber salido y reventarla. No, es Edson ahí, completamente. Pues es que el aguacero estaba con todo. No, no, no. Pero no se me hace como para que estén crucificándome Mochoa. Bueno, yo veo a David Feiterso, como revienta al Chucky Lozano, el Chucky Lozano. Y luego a Lainez, cuando metieron muchos tiros en el travesaio, que no la metían. Ahora, yo creo que lo que le falta a la selección es poner atención en la defensa, que llevan 15 años que nos meten goles a balón parado por todos lados. En todo el fútbol mexicano, ¿no? Es como que... La defensa y la delantera sí no ha sido muy puntual, muy concrete. Y por eso la gente está muy molesta. Sí, pero... Pero vas al estadio, perdón, Burgo. Que a lo mejor un Mochoa no va a ser titular en el Mundial. Pero es que vas al estadio, y eso yo no lo entiendo. O sea, sí entiendo que está todo el mundo en su derecho, pero yo no entiendo ir al estadio con la intención, porque eso van muchos, de abuchar. Porque desde que empieza el juego, empiezan a abuchar. Y ya no dicen el... No, ya no, ¿verdad? Porque ya es multa. No, no, no. Es que creo que no. Ya, ya está pasó de moda. Pero a muchos mexicanos les vale. O sea, cuando... La defensa tiene todo el derecho a pagar un boleto de... ¿De abuchar? No, claro que tiene el derecho, pero te parece... A mí no me parece... Yo no le veo utilidad en eso. Pero luego meten un gol y luego cambian la... Empiezan a apoyarla. Así es el... Así somos. Sí, sí, así somos. Yo creo que si se quiere... Están perdiendo tu equipo y te enojas, pero ya cuando voy... Yo lo que digo es a los jugadores que fueron a tres, a cuatro. A Jorge Sánchez. Es el equipo. A este Memo Choa, que fue la... Cada vez que la tocaba a Memo Choa. Sí. De todo lo que les ha dado Memo Choa. Sí, sí. Le paró un penal. El Álvaro Morales también se volvió loco el otro día ayer. Le paró un penal a la... A la... A la... Es decir, Memo, no es malo. Lo que pasa es que también tenemos una... Eh... Sobre... Opinión, ¿a qué voy? De que de repente pensamos los comunicadores, ¿Los medios están afectando a la selección? No, es que yo creo que el hecho de las redes sociales es mucho tener que estar comentando y comentando y comentando y comentando y comentando y comentando. A fuerza tener que comentar, comentar, comentar. Comentario tras otro, comentario tras otro. Entonces ya se dice cualquier barbaridad sin la mínima reflexión. Por eso... Porque es... Taz, taz, taz. Comentario, comentario. ¿Para qué? ¿Por qué hablas así de Faitelson? No, bueno, a ver, David y no... David, este... David, Faitelson es uno de los principales que... Pero nunca se va a quedar calladito. Por eso. A David para callar, ¿no? O sea, es imposible. No, y David, a ver, y David... Le gusta la polémica. Desde mi punto de vista, David tiene un personaje ya... Encima hasta se cagó el pinche David. Cuando Canelo lo iba a madre a ella. ¿Qué estás diciendo? Y sí le bajó. A Aireagorri. A Aireagorri que le tiraba con todo cuando lo entrevistó. Hasta un autógrafo le pidió. Pero, ¿por qué? Desde mi punto de vista, y fíjate que yo admiro a David, además de que lo estimo, pero lo admiro, yo creo que cuando hablas mucho, te equivocas mucho. Sí. Es lo que le pasa al presidente. ¿Qué le pasa al presidente? Pero es que me encanta opinar por opinar. El presidente habla, y habla, y habla. ¿Cuánto tiempo dura cada mañanera? No, bueno, ni las veo. Cualquier persona que hable tres horas todos los días, pues es lógico que te vas a equivocar mucho. Y si de por sí no puede hablar bien. Ahora, si te la pasas... No hablen así de mi presidente. No hablen así de mi presidente. Y tuiteas, y tuiteas, este, no sé, 20 tuits al día, pues es lógico que te vas a equivocar mucho. Sí.